Saludos amigos y bienvenidos a este su canal, Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartes con tus amigos. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Penitenciaria de la provincia de Duarte aplazó para el jueves la medida de cohesión a Don Miguelo, quien se encuentra detenido desde ayer lunes por el challenge en el que participaron menores de edad. De acuerdo con CDN, la información fue dada a conocer por el representante legal Francisco Rodríguez, quien afirmó que esta decisión afecta al artista debido a que tendrá que permanecer bajo arresto. Rodríguez calificó como una implicación absurda por parte del Ministerio Público en contra de su cliente, por lo que entiende que no debe estar detenido. Será a las 3.30 de la tarde, cuando sea conocida la medida de cohesión al exponente urbano, quien está acusado de violar el artículo 26 y 411 de la ley 136-03 sobre protección y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. El manager del artista, Jordano Landrón, entiende que las autoridades pretenden alargar el caso. Según CDN, Landrón explicó que están a la espera de que la fiscalía deposite la solicitud de medida de cohesión contra Miguel Ángel Valerio. El manejador del artista señaló que el video en el que Don Miguelo presuntamente infringe la ley figuran niñas que son familias suyas, sobrinas. Indicó que en el caso de haber una infracción, el artista lo hizo sin la intención de hacer daño ni exponer la integridad de los menores, sino de una forma sana. Por otro lado, tenemos que el cronista deportivo Franklin Mirabal se disculpó públicamente este lunes con el periodista José Peguero debido a acusaciones infundadas que realizó la personalidad radial en contra del comunicador. El rey de la radio justificó la reacción que tuvo hacia Peguero luego de que este publicara en su portal en Segundos.2 que Mirabal estaba separado de su esposa, señalando que el exabrupto se debió a una combinación de malas circunstancias. Él publicó en su cuenta de Twitter, disculpas públicas, turbulencias por la crisis económica de los medios, diferencias familiares y venía enfermo del COVID-19, bomba de tiempo. Dije cosas infundadas del amigo José Peguero, quien es capaz, serio, honesto y trabajador. Te pido perdón, escribió Mirabal en su cuenta de red social Twitter. Los rumores sobre la posible ruptura del matrimonio entre el cronista y la presentadora de televisión, Dianabel Gómez, estaban circulando hasta que Peguero confirmó la separación el día 13 de agosto. Luego de esta afirmación, Mirabal lo calificó de mentiroso, además de llamarlo un periodista rastrero, vira lata y lleno del demonio, en una serie de tweets que fueron posteriormente borrados. Ese mismo día, Peguero aseguró que no se tomará su trabajo a la ligera, ya que vive de su credibilidad, citando como fuente de la noticia la cónyuge de Mirabal. Asimismo, indicó que no aceptará disculpas, infiriendo que demandaría al locutor. El despecho es algo grande, que sepa el rey de la baba que no aceptaré unas disculpas y que nos vemos en los tribunales, en el terreno que guste, tuiteó Peguero. El despecho es algo grande, que sepa el rey de la misma, ya que sepa el rey de la misma, ya que sepa el rey de la misma.